21 Savage ha estado triunfando en el juego del rap y ha estado gastando como un loco. En estos días probablemente regresa a la mansión de 4 millones de dólares de Amber Rose en Tarzana, California. Pero mientras vivía en Los Ángeles, se instaló en el mismo vecindario que los youtubers exitosos Facebank y Ricegum, donde el alquiler pudo haber sido de hasta 47 mil dólares al mes. Al mismo tiempo manejaba un Red Ferrari 488 con un valor de 235 mil dólares. También se compró un Mercedes Maybach de 500 mil dólares y le gusta viajar en jet privado. 21 Savage tiene una colección masiva de cadenas llenas de diamantes y no solo son los colgantes. Incluso las cadenas con las que sostiene estos colgantes están hechas de diamantes. Tiene un Rolex y un sinnúmero de otros relojes con incrustaciones de diamantes. Además de todo eso, tiene colecciones de ropa, zapatos, pistolas y tatuajes. Pero si con sus canciones está dándonos pistas de su fortuna, el hombre claramente puede permitirse estos lujos. A pesar de lo que su canción podría decir, la fortuna de Joan Iván Savage se estima en 4 millones de dólares. Sin embargo, las estimaciones en línea oscilan entre 700 mil y 6 millones de dólares. La verdad es que no puedo culpar a estos sitios de variar tanto, porque la situación financiera del muchacho ha cambiado drásticamente en los últimos años. En el año 2015 todavía estaba luchando para comenzar su carrera en la industria del entretenimiento. Ahora tiene dos discos de platino y dos dobles de platino. Además de eso, tiene dinero proveniente de algunas fuentes de ingresos muy buenas. Por ejemplo, obtuvo un millón de dólares por actuar en un bar mitzvah. Al mismo tiempo, 21 gasta grandes cantidades de dinero en ropa, automóviles y joyas. Además, su relación va muy bien con Amber Rose y los rumores de compromiso ya están circulando. Por lo que puede que no pase mucho tiempo antes de que esté gastando una tonelada de dinero en una lujosa boda. En este video voy a hablar de cómo hizo y en qué gasta su dinero porque esto es la lujosa vida de 21 Savage. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de la lujosa vida de... Si este video les gusta, denme like, compártanlo y suscríbanse al canal. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. El nombre real de 21 Savage es Shiaveen Abraham Jessup y nació el 22 de octubre de 1992. Creció a las afueras de Atlanta, Georgia con cuatro hermanos y seis hermanas. Y fue creado por su madre Heather. Su niñez fue dura viviendo en la pobreza y rodeado de pandillas. Su padre se ganaba la vida vendiendo crack y él mismo comenzó a vender marihuana cuando solo tenía 14 años. Fue expulsado por llevar una pistola a la escuela. También pasó un tiempo en una prisión para menores. 21 seguiría una vida de crimen y se uniría a The Bloods. En su cumpleaños número 21 le dispararon seis veces y su mejor amigo fue asesinado durante un intento de robo. Al año siguiente perdió a su hermano pequeño Tyman nuevamente por violencia en las calles. Estas llamadas de atención fueron suficientes para presionar a 21 para enfocarse en su música. Había ahorrado suficiente dinero para pasar el tiempo escribiendo y grabando. En 2014 su debut Peaky ayudó a crear seguidores locales en Atlanta al igual que sus mixtapes. The Slaughter Tape y Slaughter King así como su EP debut Freak Who Up. Savage Mode de 2016 sería su primer proyecto en ser certificado como oro y presentó dos éxitos dobles de platino. X y No Heart. Ese año 21 llegaría a la portada de Freshman Class de Double XL. Su primer álbum de estudio Isa Album llegaría al número 2 en el Billboard Hot 200 y el siguiente Without Warning llegó al número 1 en la lista de rap de los Estados Unidos. El estado financiero de 21 ha cambiado su vida al igual que su relación con Amber Rose. Aún así no ha olvidado de dónde viene e incluso llevó a Amber a su antiguo vecindario. Por supuesto que 21 ya no está viviendo en casas como esas. Mientras estaba en Los Ángeles era vecino de las superestrellas de YouTube Face Banks y RiceGum. Incluso se juntaron una vez para jugar básquetbol. Ahora no sé exactamente en qué mansión vivía 21 pero si se parecía a la casa de RiceGum no era barata. Ese lugar ha sido valorado en 12.5 millones de dólares y el alquiler se estima en 47 mil al mes. Ahora cuando no está de gira 21 probablemente esté pasando mucho tiempo en la mansión de 4 millones de dólares de Amber Rose la cual compró en 2016. Esta lujosa residencia de 7200 pies cuadrados tiene un comedor formal, una cocina gourmet con 3 hornos y 2 lavaplatos, una biblioteca, 3 terrazas, una cancha de tenis, una piscina iluminada con jacuzzi, un patio cubierto gigante y un elegante camino de entrada con una fuente de piedra. Ahora cuando 21 estaba viviendo en Los Ángeles corría el rumor de que Drake le había comprado un Ferrari. Esto probablemente comenzó cuando publicó una foto de sí mismo metiéndose en un Ferrari en Instagram y la tituló Regalo de cumpleaños de Champagne Papi. Ese modelo en particular parece ser un Ferrari 488 que tiene un precio de al menos 235 mil dólares. Pero la verdad es que Drake no le compró ese auto por su cumpleaños. De hecho solo lo alquiló para que lo manejara mientras 21 estaba en Los Ángeles. Sigue siendo un regalo muy cool y antes de que piensen que 21 en realidad no posee un Ferrari, él diría Me enamoré del automóvil así que simplemente fui y compré uno. Pero este no es el único auto en su garage. 21 Savage también se compró un nuevo Mercedes Maybach en 2017. También compartió una foto de él mismo montando este divertido ATV y esta pequeña moto. Estos son vehículos accesibles para alguien con el dinero de 21, pero también viaja a menudo en jets privados. Y eso definitivamente no es barato y el equipaje Louis Vuitton para toda la familia tampoco lo es. Pero Louis Vuitton no es el único diseñador que le gusta usar. Aquí está de compras en Burberry y aquí está portando una bata de Versace. Desde que comenzó a ganar dinero se ha convertido en un gran fan de la alta costura. Camina por las pasarelas con chaquetas de piel de serpiente y aquí está usando un abrigo de piel. A pesar de lo caro que se ha vuelto el gusto por la ropa de 21 parece que ha gastado todavía más en joyas. En 2014 lucía colgantes de oro relativamente sencillos en cadenas de oro, pero cuando el dinero comenzó a llegar eso cambiaría. Compró esta enorme cadena que dice Savage incrustada en diamantes. En poco tiempo agregaría una cadena de 21 para deletrear su nombre. Pronto agregaría a su colección una cadena de una mano Hamza, una cadena de Slaughter Gang y este que no sé qué significa. Es un cero. Ahora, notarán que 21 Savage no solo tiene colgantes con diamantes, las cadenas son eslabones de diamantes. Aquí hay una foto de él usando lo que podrían ser todas sus cadenas al mismo tiempo. Parece que tiene al menos cuatro cadenas de diamantes. Ni siquiera puedo empezar a imaginar cuánto le costó tanto diamante. Esa es una enorme cantidad de dinero gastada solo en joyería y aún no hemos empezado a hablar de su colección de relojes. Echemos un vistazo a lo que creo que es el primer Rolex de 21. Esa cosa está cubierta de diamantes, pero eso no es nada comparándolo con alguno de los otros relojes de su colección. Este reloj de cara color ruby tiene diamantes en todo el contorno de la cara y en toda la banda. Luego consiguió este con diamantes en casi todos los lugares donde podrías poner un diamante. También tiene este par de relojes de diamantes. Tal vez uno sea para Amber Rose. Después de todo ya dijo en Instagram que les gusta consentirse mutuamente. Así es, es otro par de relojes con incrustaciones de diamantes. Pero a Amber Rose no solo le gusta mimar a 21 con relojes. Ella también le dio este anillo de promesa con un valor estimado de 50 mil dólares. Este anillo dice Loyalty 21 o Lealtad 21. En diamantes y rubíes. El anillo presenta un total de 1100 gemas. Amber Rose claramente ha dado algunos regalos muy caros a 21, pero esa no es la única forma en que ella mejoró su vida. Según él, ella me hace hacer una mierda que normalmente no me gusta como tomar vitaminas, beber agua, cosas de esas. Y el hombre realmente necesita un poco de ayuda en cuanto a tratar de mejorar su salud. Si ven sus fotos de Instagram viejas pueden ver que estaba en una dieta bastante estable de oxy, mota y lean. Es difícil encontrar una foto antigua de él sin una copa en la mano. Incluso fue más allá de Purple Drunk para crear algo que llamó Blood Lean. El cual mezclaba con refresco de piña. I have Blood Lean. I have Pineapple. Uh, Pineapple Lean. Por supuesto, algunos hábitos cuesta matarlos y aparentemente todavía se aferra a su colección de armas. Ya no publica más fotos de ellas, pero alrededor de 2013 y 2014 exhibía regularmente su colección de rifles de asalto y pistolas, que incluso incluían 5 Glocks. Evidentemente, el hombre ama las armas. La colección de armas de fuego de 21 es un recordatorio de sus días en la calle, como su colección de tatuajes. En su mano tiene una pistola y las palabras, leap by, die by. En su frente tiene las palabras, death before dishonor o muerte antes de la deshonra. Y la muerte, tristemente, es un tema recurrente en los tatuajes de 21. Su tatuaje de Daga originalmente estaba destinado a ser colocado en su mano. Él y sus hermanos acordaron obtener tatuajes a juego ahí. Pero luego, su hermano menor, Taiman, simplemente se adelantó y se tatuó justo entre los ojos. Después de que falleció, 21 decidió hacer coincidir su ubicación en tributo. También tiene un enorme tatuaje en el pecho con nubes y ángeles. Y los nombres de dos de sus amigos, Johnny V y Larry, que murieron en un trágico tiroteo. También tiene el nombre de Tamika, que era la madre de Larry y también murió durante el mismo incidente. Esa es una colección de tatuajes bastante oscura y estamos llegando al final de este video. Así que déjenme animarlos con esta compra que Tony Van Savage compartió con el mundo a través de Instagram en 2014. Como pueden ver, se comió un pollo picante y arroz de Popeyes por $5.61. Algo bastante normal. Pero como señaló uno de sus fanáticos, pagó con el cambio exacto. Entonces, eso significa que en algún momento Tony Van realmente estaba cargando centavos. Eso nos dice que no simplemente tiene gustos de comida extravagantes. Vean esta foto que subió a Instagram en 2015. Eso de ahí es pollo, macarrones con queso, sweet potatoes y algo raro cubierto en salsa. Ojalá Amber Rose lo deje seguir comiendo así de vez en cuando porque aparentemente este es su tipo de comida favorita. Otra compra divertida fueron estos Sir Jordan a juego que él y sus hijos compraron en 2014. Aunque esta no era la primera vez que lo hacía. En 2013 compró el par de Jordans más tiernos y pequeños que he visto en mi vida. Tony Van Savage ha recorrido un largo camino pero nunca olvida de dónde vino y eso siempre habla bien de un artista. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Tony Van Savage. Si este video les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando besos y saludos a todos. Bye!